Pero aquí la identificación que quiero solamente va a entrar en el hígado muscular, óseo y adiposo. Segundo sanguíneo no le voy a preguntar las células, pero lo que sí le voy a preguntar es eso. Valores normales, sí o sí le voy a preguntar. Porque base a esto ustedes tienen que saber cómo leer hemograma completo. Sí, así que van recopiando, mejor. Veamos los primeros tejidos. Primero se pegamos aquí. Eso ya conoce el tiempo, al final de la fase. Al final de la fase, puede copiarlo. Ya. Sí, así que va a entrar en el hígado, pero no le voy a preguntar en el hígado. Pero la otra fue a entrar en el hígado, porque el otro estaba mal. Sí, así que va a entrar en el hígado. El hígado, óseo y adiposo. Y el hígado, los valores normales. ¿Qué pasa? Sí, el hígado, los valores normales. Sí, así que va a entrar en el hígado. Ah, ¿qué pasa? Hace el hígado, por eso. Hace el hígado, por eso. Si no se cae, no podemos más. Primero, tejido muscular. La característica. La característica es la interpretación del hígado. A ver, vamos a ver el hígado. Músculo. 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 Este es el teórico como Caldíaco, que tiene estría, pero para el músculo liso no hay estría. Primero, Caldíaco, órganos. Núcleos largos y planos. En el aprendizaje del punto, que nos ha que la de la campana. Y ya está listo y las leyes. ¡No! ¿Dónde está listo? Hemos la actitud de franquercas. Llegamos la actitud de franquercas. ¡No! ¡Étúl, no! No voy a borrar. No voy a borrar. No voy a borrar. O que? Bueno, troca el viola a todo el ensino. No voy a borrar. No, no, no. No, no, para que aprenda. Quiero. Gracias. 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 Solamente dos puntos de la característica de eso que van a identificar que es el músculo estriado-esqueleto. Aquí en el examen le voy a decir que es el músculo estriado-esqueleto. No músculo estriado-esqueleto. Yo voy a completar ese músculo estriado-esqueleto. Pero este corte, ¿no? Me voy a repetar el punto normalmente. Y entonces, este corte lo utiliza. Veamos un corte transversal, así la fibra. Ahí está. Fíjense. Cada una de estas son fibras musculares. ¿Ves? Incluso en el corte transversal podemos observar la estría. Uno. Dos. Los núcleos. Fíjense. Está en la parte periférica. Borde de las fibras musculares. Nunca vamos a encontrar aquí en la parte central. Esa es la característica del músculo esquelético. ¿Sí? Coincide, ¿no? Y tercero. Formación de fascículos. ¿Cuáles son los fascículos? Por favor, fíjense. Aquí hay un grupo de fibra muscular. Este es un fascículo. Y después aquí tiene otro espacio. Aquí hay otro fascículo. ¿Verdad? Ahora sí. Tiene otro fascículo. Sí. Aquí hay otro fascículo. Y aquí hay otro fascículo. ¿Se dan cuenta? Sí. Dentro de la formación del fascículo de músculo, el triado esquelético. Este corte transversal está moviendo así. Lamentablemente con el microscopio óptico no se puede ver ni endomicio ni perimicio. Pero endomicio tiene que estar por acá y perimicio tiene que rodear a este grupo de fibra muscular. Entonces, es un músculo estriado esquelético. Bien. ¿Coincide todo eso? Sí. Ok. ¿Todo también de plato? Sí. Así que... ¿Qué es el problema? Bueno... ¿Cómo? Bueno... ...¿No va a haber hasta un nivel de sangre? Así que lo estamos viendo. No, 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 no.